Mariel, ¿estás segura de que quieres hacer un capítulo más de Yuppie Wow Show? No es un capítulo más, es una nueva temporada. ¿Pero qué tendrá de nuevo? O sea, ¿ahora yo seré la estrella? Ya casi entramos al aire, será una gran temporada, ya lo verán. ¡Hola, Yuppie amigos! Bienvenidos a la segunda temporada de Yuppie Wow Show. Tendremos muchas sorpresas, y al que no le guste, es un piojo en una cabeza sucia. Paleta, eso no se dice. Estoy súper emocionada, ahora yo seré la protagonista. Fifi, te dije que eso teníamos que hablarlo después. ¡Vamos a la school y regresamos! Hoy comenzaremos con una nueva materia y hablaremos del medio ambiente y la naturaleza. A mí no me gusta la naturaleza, o sea, el pasto se enreda en mi pelo y luego traigo nudos. Ay, Fifi, a la naturaleza debemos amarla. Mejor aménme a mí. Hablaremos de cómo cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, al bañarnos, debemos hacerlo muy rápido y así ahorrar agua. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cuando comamos en la calle, hay que tirar la basura al piso. No, paleta, la basura va en el bote de basura, no en la calle. Apagar las luces cuando no las usamos. Muy bien, colorina, eso ayuda a ahorrar energía. C, 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 c. Cero. C, 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 c. Cerillo. Paleta, déjalo hablar. C, 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 cerrar la llave cuando te lavas la caca, caca, caca. ¿La caca? La caca. Mis Mariel, está diciendo malas palabras. Déjalo hablar. La caca, 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 cara. Muy bien, Valentín, eso también puede ayudar a ahorrar agua. Mis Mariel, pero si lo haces rápido, no quedas limpio. Guácala. Sí quedas limpio, lo importante es... Lo importante es quedar sucio. Paleta, deja de interrumpir. Les dije que este era un tema aburrido. Fifi, tienes que poner atención para entender la importancia de la naturaleza. Debemos amar la naturaleza porque es nuestro hogar. Nah, yo ya tengo hogar y es la casa de Mariel. Si no cuidamos la naturaleza, no habría paletas, no habría audiencia, no existiría ninguno de nosotros. Porque todos somos parte de la naturaleza y tenemos que cuidar el medio ambiente. Ay, aburrido. Paleta, una más y te sales del salón. Yay. Ya salte del salón. Gracias, Mariel, es lo que quería. Bueno, quédate en el salón. Oh, no. Ya estamos de regreso y tenemos una sección nueva. El mal consejo del día. Que no, paleta, esa sección no se aprobó. Y con ustedes el Yupi. Córrela, Jimmy. Perdón, Mariel. Jimmy. Yupi. Shh. Bienvenidos al Yupi. Shh. En donde los famosos nos contarán sus secretos. El invitado del día de hoy es... ¡Tapo fumado! Muchas gracias por invitarme a estrenar a esta sección, Mariel. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué hiciste con el millón que ganaste en las basuras tienen talento? Lo perdí todo. ¿Cómo? La fama es difícil. Como subes, bajas. Y eso me pasó a mí. Me deslumbré por las joyas, los viajes a París, jets privados, cruceros y los autos de lujo. Trapo, creo que estás exagerando. Si solo te ganaste un millón, ¿cómo te alcanzo para todo eso? Bueno, exageré un poco. En realidad era un bochito y no un Lamborghini. Y las joyas las compré en Tepito. Trapo, si solo ha pasado un mes desde que ganaste el premio, ¿ya te acabaste todo? Te entiendo, yo me gastaba eso al día. ¿Y ahora qué te dedicas? Regresé a las calles a cantar mis raps. Yuppie, amigos, esta historia nos enseña que la vida a veces nos da oportunidades y hay que saber aprovecharlas. ¿O no? Yuppie, amigos, ya estamos de regreso listos para presentar la siguiente sección de... Sí, sí, la perrita más hermosa del mundo. ¿Qué te pasa? Nadie autorizó esa sección. Yo la acabo de autorizar. Jimmy, no dejes de enfocarme. ¡Basta! No, Jimmy, enfócame a mí. No, cerebro de malvavisco. Basta, dejen de pelearnos, están viendo a los yuppie, amigos. Hazte para allá, Fifi, me estás tapando. ¿Ven? Ya tiraron a la audiencia. ¿Ves lo que provocas, bola de estambre? Perdón por este momento, yuppie, amigos. Vamos al noticreo y regresamos. Adivinen si la siguiente sección es verdad o mentira. ¿Sabían que las abejas son capaces de reconocer rostros humanos? ¿Es verdad o mentira? Es verdad. ¿Sabían que la luna tiene luz propia? ¿Es verdad o mentira? Es mentira. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la que recibe del sol. ¿Sabían que algunas piedras preciosas tienen poderes mágicos y conceden deseos? ¿Es verdad o mentira? Desafortunadamente es mentira. Estaría increíble poder pedir deseos. Así es, paleta, sería increíble. Gracias, amigos. Continuamos con Yuppie Wow Show. Jimmy, voy rápido a tomar una llamada. Les encargo el programa. Sí, Mariel. Como ustedes lo pidieron, vuelve el mal consejo del día. Paleta, que esa sección no lo aprobaron. El mal consejo del día es ponerle sal en lugar de azúcar a un café y luego regalarlo. Ahora sí, ya viene la víctima. Listo, ya regresé. Te hice un cafecito, pruébalo. Gracias, paleta, qué lindo. Paleta, eso estuvo muy mal. Castigado sin videojuegos una semana. Oh, no. Perdón, Yuppie, amigos. Vamos a una siguiente sección sorpresa y regresamos. Yuppie, amigos, les tenemos una sorpresa. Vamos a hacer una pizza deliciosa. Acompáñenos. Primero colocamos un kilo de harina con mucho cuidado. Oh, qué interesante. Paleta. Ay, paleta. Ash, tenía que ser el cerebro de malvavisco. Bueno, continuamos. Agregamos una cucharada grande de sal fina y dos cucharadas grandes de aceite de oliva. Colocamos en un recipiente dos tazas y media de agua tibia. Agregamos 10 gramos de levadura en polvo y mezclamos sin dejar grumos. Después agregamos la levadura y comenzamos a amasar hasta que la harina no se pegue en tus manos. Cuando tengas la masa esponjosa y lista, empezamos a moldarla. Y luego cortamos en cuatro partes iguales. Y después amoldamos los cuatro bollos por separado. Las colocamos sobre una estufa con el horno prendido y cubrimos durante 45 minutos para que leve la masa. Una vez elevada, colocamos el bollo y le damos forma. De platillo volador. Y después la ponemos en el horno durante 10 minutos a 180 grados. Cuando usas el horno, siempre pide ayuda a un adulto. Ahora vamos a explicar cómo hacer la salsa de la pizza. Picamos medio pimiento morrón. Picamos media cebolla. Picamos ajo. Salteamos. Colocamos puré de tomate. Echamos orégano, sal y pimienta a gusto. Y cocinamos durante 30 minutos. Sacamos la masa precocida del horno. Colocamos la salsa, la mozzarella y por último el jitomate ya cortado. Y colocamos en el horno durante 20 minutos. Listo, ya quedó la pizza, vamos a verla. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué delicia, qué delicia! Colocamos un poco de orégano y listo. Bueno, voy rapidísimo por la cámara para tomarle una foto a la pizza. No toqué nada, ahora vuelvo. A esa pizza le falta color. Vamos a mejorarla. No, paleta. Shhh, colorina, tú confía en el chef. Listo, esto es una pizza gourmet. ¡Paleta! ¿Qué le hiciste a la pizza? Yo le dije que no era buena idea. Ah, pues andas de Master Chef, ahora cómete tú la pizza. No es necesario, se la regalamos a los yuppie amigos. Ya estamos de regreso y les tengo una pregunta. ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? A mi princesa de Mónaco. Ay, Fifi. A mi va-va-va-valiente. Muy bien, pues nuestra siguiente sección se llama Cuando sea grande, en donde vamos a jugar a ser adultos. Y el trabajo que toca el día de hoy es... ¡Charachachán! ¡Electricistas! Vamos a verlo. Cuando sea grande. Listo para reparar la falla eléctrica en esta casa con mis asistentes. No, saca-ca-ca-ca, vamos de redar. Ahora los ayudo. ¿En qué más te puedo ayudar, paleta? En no estorbar. Esto es un trabajo para los expertos. ¿Qué hicieron? Ya me fundieron toda la casa. Uf, qué difícil fue trabajar. Sí, no todos los trabajos son fáciles como parece. La electricidad es muy peligrosa, así que hay que dejarle ese trabajo a los adultos expertos. Solo fue una falla técnica. Yo sigo siendo un experto. Yuppie, amigos, no podía faltar la gustada sección El Fan Destacado del Día. Y el día de hoy en El Fan Destacado del Día vamos a ver a... Fabrizio. Dice que le encantan los videos y se los sabe de memoria. Hizo a la audiencia en su versión feliz y triste y a todos los desechados. También queremos agradecer a Hannah y Katherine que nos enviaron estos lindos dibujos. Y gracias también a Itam que nos ha enviado estos hermosos dibujos y ha realizado a sus personajes. Muchas gracias por todo su apoyo. Los queremos muchísimo. Y no se les olvide mandar un mail a marielmayor arroba hotmail punto com por si quieren participar en esta sección. Yuppie, amigos, esperamos que les haya gustado esta segunda temporada. Escriban en los comentarios qué sección les gustó más. Y nos vemos muy pronto. No dejen de ver nuestros videos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!